¿Qué pasa con la temporada? Si bien que la gente salga, consuma y se mueva. Hay un oxígeno, existe ese oxígeno. Hay un oxígeno, el oxígeno existe. Realmente estamos pudiendo saldar algunas deudas que ya hace meses las tenemos contraídas. Y bueno, esperemos poder seguir así, ¿verdad? En lo que es la temporada general. Bueno, pero la sorpresa de lo poquito que se puede juntar es que la AFIP ya lo está contabilizando. Contame cómo ha caído esto de la presencia de la AFIP, particularmente la falda. Es increíble. O sea, es increíble. O sea, la palabra, vos no lo podés creer que después de 10 meses de una actividad prácticamente truncada por decisiones políticas, por estrategias para combatir la pandemia, hoy tengamos nosotros inspectores de AFIP a certificar qué? A verificar qué? El estado fundido de todos los comercios. ¿Qué vienen a ver? ¿Vienen a ver cuántos empleados yo dejé en la calle? ¿Vienen a ver cuánta gente yo empleo? Es muy rara la presencia de la AFIP, por lo menos en el Valle de Punilla. Nosotros no la entendemos. O sea, ¿qué van a inspeccionar si todos estamos quebrados? No hay que tener un análisis muy profundo para entender la situación económica que está pasando el comercio en general. Nos desconcertó. Hasta ahora no ha habido una inspección en ningún local. Sabemos que están, sabemos quién es el jefe de la zona. Y bueno, frente a eso los comerciantes hemos generado ciertas alertas para las diferentes áreas comerciales. Y frente a una inspección, frente a una inspección maliciosa, como podemos llegar a entender nosotros, la idea es aglomerarnos en ese sector y bueno, pedir las explicaciones necesarias frente a personas que solamente vienen en temporadas de vacas gordas. O sea, así uno cualquiera que hace en el zoológico. Nosotros tenemos nuestro mayor índice de facturación ahora, después todo el verano estamos planchados y bueno, los índices de crecimiento los tienen que buscar en otro lado, no los tienen que venir a buscar acá a la sierra. De esto se ha hablado también con el municipio, ¿no? Se ha pedido a ver si podía interceder. Sí, lo que pasa es que bueno, acá hay aspectos legales que son imposibles de combatir. Nosotros entendemos que ellos están cumpliendo sus funciones. Ahora, queremos creer de que en realidad ellos vienen a ver en qué situación está el comercio. No a ver si facturamos, si no facturamos, si tenemos empleo en blanco, si tenemos empleo en negro. A ver, tienen que agradecer de que nuestros comercios están abiertos. Cualquier otro lugar en el mundo, con la situación que vivimos y con la ausencia absoluta que hemos tenido del Estado en nuestro sector, los negocios tendrían que estar cerrados. Entonces nos tendrían que dar una escarapela y decir, che, qué buena patria están haciendo de seguir consumiendo en la zona, seguir generando un circuito comercial de compra, tener empleados y de una u otra manera ofrecer al turista frente a esta situación tan terrible del 50% y demás, un lugar para que el turista pueda distenderse. Yo creo que, quiero creer que en realidad la decisión de traer a la AFIP la zona es para esa, no para venir a controlar. Gracias.